¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos él conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicié Y te hago una serie con el Ovex proté Cante diamantito y en dos compás entre Ahora somos ¡Ven el día en Youtube! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Gracias por ir a un nuevo video! ¡A ver! ¡Gracias por ir a seguir! ¡No a ver! ¡A ver! Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición Y no dejarnos llevar por el miedo del jamor Y la amistad surgió esta gran comunidad Sonríe más y con valor salta al ruedo Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición Sin duda mi pasión es más fuerte Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición Ya quiero, ey, vente a celebrar Que lo hemos lograo, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participao Aportando tu granito Ey, vente a celebrar, que lo hemos lograo El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participao Aportando tu granito Diamantito 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 Mira más hot dogs Ah, no son tacos 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 Tananana Si a mí te gustan, abre la boca Te vienen tacos Hoy llueven tacos Hoy llueven tacos Los quiero comer Tacos Con caca y rey No preguntes El porqué Hoy llueven tacos Hoy llueven tacos Hoy llueven tacos Guau, 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 chicheñol Hoy hay tacos con doble porción Guau, 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 chicheñol Hoy hay tacos con doble porción Hoy llueven tacos Uou, guau Falta tacos entsprechpan Aquí no Hey 0 hoy llueven tacos Les quiero comer Tacos Guau, guau, guau Hueven tacos Guau, 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 chicheñol Guau, 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 hueven tacos Guau, 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 hueven tacos Tengo hierro y quiero más Oigo un ruido ahí detrás ¿Qué? Solo medio corazón y hay lava en todo el lugar Quiero salir ya de aquí Mi pico roto y sin función Me asusta un ruido a donde voy A un lado u otro he de elegir En las sombras los escuchas Pero tú ni mirarás ¡Qué bien! Lo presiento y sé que hay un gran creeper detrás ¡Ay Dios! ¡No mines más! En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Ve a dormir, estará bien ¡No mines más! No hay nada que puedas hacer Espera al amanecer Zombies te van a comer ¡No mines más! Sé que me lo agradecerás Haz la cama y lo verás Tres lanas y maderas ¡No mines más! ¿Cuántas veces lo he de decir? Tira el pico y a dormir ¡Mir! ¡Uh oh oh! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! Late fuerte el corazón Las cuevas son mi perdición He picado un socavón Y solo encontré carbón Si te crees que ves diamante Habrá monstruos delante No es el nether pero hay lava Y como no hay te caes Ves el brillo de tus ojos Significa que fallaste ¡Qué mal! Pierdes todo, estás desnudo ¡Es el fin! ¡Ragequake! ¡No mines más! En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Ve a dormir, estará bien ¡No mines más! No hay nada que puedas hacer Espera al amanecer Zombies te van a comer ¡No mines más! Sé que me lo agradecerás Haz la cama y lo verás Tres lanas y maderas ¡No mines más! ¿Cuántas veces lo he de decir? Tira el pico y a dormir ¡Mir! ¡Uh oh oh! ¡No mines más! 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 En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Ve a dormir, estará bien ¡No mines más! No hay nada que puedas hacer Espera al amanecer Zombies te van a comer ¡No mines más! Sé que me lo agradecerás Haz la cama y lo verás Tres lanas y maderas ¡No mines más! ¿Cuántas veces lo he de decir? Tira el pico y a dormir ¡Mir! ¡Uh oh oh! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más!